Música Música Esa cumbia buena, bailenla muchachos, que prendan la vela y no den barato, que prendan la vela y no den barato. Música Música Esa cumbia buena, bailenla muchachos, que prendan la vela y no den barato, que prendan la vela y no den barato. Música Bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Y este es el grupo La Cumbia. Música Música